Cuando nos tocó ir a la celebración de los 114 años de la localidad de Ale hicieron uso de la palabra el delegado del pueblo y el intendente de Bolívar y me llamó profundamente la atención que los dos hicieron mención a la necesidad de poner en agenda a los pequeños pueblos entonces me pareció interesante preguntarle al intendente ¿qué es poner en agenda a los pequeños pueblos? Bueno, lo que nosotros hemos visto es que históricamente los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, las localidades pequeñas de los partidos como en el caso nuestro de Bolívar, aquellas localidades que son menores a 4.000 habitantes han sido postergados, postergados en materia de salud, postergados en materia de infraestructura de obra pública, de ofertas culturales, ofertas deportivas, en recuperación de espacios públicos con cuidado del patrimonio histórico y cultural eso significa que un pueblo o una localidad no está en la agenda de gestión de un intendente o de una intendente eso es lo que uno observa y yo como intendente en el momento de asumir y siempre lo dijimos, queríamos realmente lograr un partido de Bolívar integrado esto significa que todos, los niños, los adolescentes, los adultos, los mayores, los abuelos tengan las mismas oportunidades, sean en Ale, una localidad de 200 habitantes o en la ciudad de Cabecera, Bolívar, que tiene hoy 33.000 habitantes aproximadamente eso significa poner en agenda y eso es decisión política porque la decisión política es la aplicación del presupuesto municipal que son recursos públicos que vienen de la recaudación de las tasas de los vecinos de Ale, de los vecinos de Bolívar, de los vecinos de Rampilleta en el caso de Bolívar, de Pilobano y después cómo se ejecuta, cómo se gasta, cómo se invierte es una decisión política nosotros queremos invertir de manera igualitaria queremos gestionar de manera igualitaria yo cuando me junto con los ministros, sea de la provincia o de la nación siempre gestiono obras también para las localidades como el caso del agua de Ale Ale es una localidad que está cumpliendo 114 años que estamos viviendo el año 2012 y hoy los vecinos tienen que salir de su casa e ir hasta la esquina para poder recuperar agua de una canilla domiciliaria entonces nosotros queremos extender la red de agua y además hacer el tratamiento porque tenemos una localidad que tiene una gran concentración de arsénico eso se gestiona, eso se trabaja y si no está en la agenda, ocurre lo que ha sucedido pasaron 114 años y todavía no tienen la solución Después con respecto a un tema que ataña también a los pueblos donde venimos nosotros que es el tema de la lucha o el sueño del Correo Productivo Navarro Bolívar Bueno, sin lugar a dudas, eso hay que trabajarlo eso hay que trabajarlo me parece que eso hay que pensarlo con una mirada no solamente local sino también regional debemos tener un gran desafío los intendentes de toda la región para poder establecer estrategias de desarrollo productivo me parece que estos pueblos el perfil de desarrollo del agroalimentario estamos convencidos que de esa manera y no solamente atinar a promover la producción de grano y de carne sino también de darle valor agregado porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder generar alimento pero es muy difícil hablar de desarrollo, industria, labroalimentario si no tenemos los servicios de infraestructura básico y necesario para poder empezar a generar estos disparadores por eso esto es parte de un proceso nosotros hace 6 meses que estamos en la gestión hemos recuperado el municipio y realmente le estamos poniendo mucha fila para poder concretar todos estos sueños que estamos planteando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!